Villahermosa, Tabasco, El Universal. El paro de brazos caídos de al menos 12.000 trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud Estatal ocasionó la suspensión de servicios médicos y de ambulancias en varios hospitales, por lo que algunos pacientes tuvieron que ser trasladados en combis del servicio público a sus casas y otros más tendrán que esperar una nueva cita. La protesta fue convocada por los sindicatos estatal y federal, en la que participan empleados del sector salud que laboran en los hospitales de alta especialidad, regionales y las 17 jurisdicciones sanitarias. Exigen el pago de uniformes que asciende a cerca de 50 millones de pesos, y que el gobierno local, que encabeza el Arturo Núñez, PRD, debió haber pagado desde el pasado 30 de agosto. Lucía Lázaro Pérez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Dependencia Estatal, aseguró que esta manifestación se debe a que desde el pasado jueves se venció el plazo para que la administración cubriera el pago del uniforme. Hoy iniciamos la asamblea. No sé cuántos días vamos a estar en asamblea permanente extraordinaria, pero espero que haya diálogo con los líderes y que nos den una explicación. No vamos a regalar un dinero que ya tenemos ganado todos los días, los 365 días del año, es un dinero que debió estar presupuestado, señaló. Dijo que no solo se trata de las prestaciones a los trabajadores, sino la falta de medicamentos, insumos y la infraestructura que no es la óptima para atender a la población. Desde las primeras horas de este lunes, en los hospitales de especialidad como el Rovirosa, de la mujer, Juan Graham, del niño y clínicas regionales se declararon en paro de brazos caídos. Solo se atendieron las áreas de urgencias, terapia intensiva y hospitalización, en tanto, consultas externas, atenciones generales y cirugías programadas fueron suspendidas. En un video circulado por medios locales se aprecia a una mujer acostada en una camilla, con respirador artificial, quien es sacada del hospital de alta especialidad Juan Graham Casasus, para ser trasladada a su casa ante la falta de atención. Según testimonios, eso ocurrió todo el día. En varios hospitales, sobre todo los que se ubican en Villahermosa, las enfermeras, camilleros, doctores, intendentes y demás personal salieron con pancarta en mano exigiendo el pago correspondiente. Durante el día, integrantes de los dos sindicatos sostuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Salud, sin que se llegara a un acuerdo. En un comunicado, el gobierno estatal informó a los trabajadores sindicalizados que les serán cubiertos los adeudos pendientes, derivados de las prestaciones sindicales a que tienen derecho. Además, les expresa que si no se les ha hecho pago de todas ellas, no ha sido por desinterés o negligencia, sino por las limitaciones presupuestales a que han estado sujetas las finanzas locales, lo que ha implicado falta de liquidez para atender pronta y oportunamente sus requisitos laborales. Gracias por ver el video.